Bueno, ¿Para dónde vamos? Vamos para... Para esta casita, para esta casita, para esta casita, está bien David, David, cambio, me escucha, reporte ese hijo de la chingada Qué joder puta este Vamos allá Vamos allá, pate Vamos allá, pate, vamos allá, vamos allá, miso Marcel, cabrón David, David, me escucha, cambia Te copio, te copio Bueno, tirémonos como murciélagos Todos por el momento tranquilo Y sano No, 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 no ¡Claro que el agua! ¿Pendejo por aquí o qué? Uy, sí Voy a comprarle el dorado Cúbrame en la tenda Uy, qué gordo raja, 47 ¡Miró los chis, miró los chis! ¡Tú me he de matar! ¿Dónde está? ¡Fierta, vierta! ¡Fierta, vierta! Yo también me ataca chino ¡¿Cómo?! ¡Ah, patria, tres tajas que había! ¡No! ¡Era con huevos! ¿Por qué? ¡Ah, no, patria! ¡Faida! Uy, se pido Uy, uy, se pido Tapo, hijo de puta, chino Te voy a echar a piraña, me llevo y cucho Esa puta, me escucho Voy a dejar el pago Pero, ¿cuál es el clúster? Pedro, atrás, atrás mío Oh, sí Los tiros, los tiros, los tiros Dale, dale Caí, caí De a uno Lo ha matado, Pedro, voy Está reviviendo, se paró Espera, me caí este Puta, vale Se piro, parche Ah, perro, hijo de puta Chino ¿Quién es Angeli? Ay Se apuntó a una pirada, eso lo hiciste tú Es que nos morré, ché No, no lo he matado No, no, no. No, no, no. Ay, es una flor, me hecha de ahí. No, es una flor, por lo menos llevo tres. Usted no lleva nada, a mí no me ha... Ah, pero siempre se humillando porque lleva y no lleva. Por eso. Dale, Pedro, estoy mirando hacia allá, dale. Es para acá, para acá. No, bro, son tres, Pedro, ahí hay tres. ¿Cómo así? ¿Qué pedo? Ahí está ahí. Sacos de espalda, cabrón. Que no debiste entrar, no debiste entrar. Habían tres contra ti. Ellos están campeando ahí full. ¿Dónde? ¿Dónde? Ellos están full campeando. Te lo c***aron, weón, ahí en la casa grande. Aquí. No, 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 no. Vamos para acá, para vigilar ahí. Ellos se tienen que mover, la zona va a venir. Dale, si quieres, si quieres, ve cogiendo el Skaven RS, la lupa. Ah, sí, sí, sí. ¿La qué, la qué? La lupa. Agachito lo chupa. Agachito. Ahí está actuando. Pójala, ve quizá acá. Se pierdo me quitó los chalencos, perro. Fierro, zafo, coja la taca Solo manda por estar lento devorado Oh, que los enemigos venimos con nosotros, que vienen de la sala de la casa grande Mire, allá hay un voleo, acá suyo adentro Pedro, aquí hay sniper, cuidado Pedro, cuidado, detrás de nosotros ¿Pero dónde, hijo de putas? A ver, le matamos al pana No, marica, necesito chalecos Escapé, me escapé, me escapé Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, me maté a uno, me maté a uno Vienes detrás de nosotros, ojo Él viene delante o uno al frente Mira, están ahí Está en el techo Cuidado Hay un team completo Sí, sí, ahí hay tres a la izquierda Oiga Ojo, que están ahí dosis Completo Míralo, lo vi Míralo, míralo Míralo, míralo Buenísima 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 Uy, se me puse acá Ah 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 No, esa turbidora que... Eh, tú dame, gracias Te mataría a estas cosas que hinchas Te mataría a estas cosas que hinchas Te mataría a estas cosas que hinchas Eres la puerta No, 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 no Dame ahí esas armas Aquí hay uno, aquí hay uno Me filió el cuchillo Ah, quedaron sin bala Está bien, dentro ahí, que es un maricante Ah, había otro más Ah ¿En dónde hay? Ah, ahí lo marqué Ah ¡Jue puta! No me entraron tres Ja Conorrea Salco a guaurones, la cabrón Mata a tres y me da puta No, no, no no, no 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 consigue los armas. Está cagado Ah, conorrea, chido No... le disparé, vaya, no Ahora sí Ya lo vio Ojo Ay Ahí hay dos juntos Uff Uff ¿Qué fue eso? Mira Buena, buena, cuando dice, asomé, le pega al otro David, ¿dónde estás? Vamos a ayudarlo Ya lo he visto, hay uno detrás, uno detrás Ya, tengo el segundo down Mátalo Dale, está afuera, ¿ok? Está afuera, aquí detrás de esta ventana Muevese, muevese, muevese Está arriba, está arriba también Me cogió por la espalda Que rabia No lo muestre tanto Ya, 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 adentro hay uno Cuando vengan yo los mate roquetazo Tranquilo Ya, ya, adentro hay uno, pero no te salga así Ahí hay que lo pacen Háganle caso Ya lo vi, ya lo vi Tranquilo, confía, 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 yo lo mato, confía Ahí, ahí, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí è de nir Ya muerto No, es muy rico el equipo Otro down, otro down frente al frente al camión vamos el agua hay otro piro que tienen a río aquí encima no seguro dale 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 te cubro te cubro en el techo tercer piso tercer piso en el balcón no lo veo ese maldito muerto vamos arriba vamos todos arriba si va a comprar uno una vez todos arriba todos arriba todos arriba bien vamos arriba arriba por lo rey fue el puto ni todo balas allí me pueden dar yo creo mira que hay ahí acá tenemos un punto rojo en el edificio de nosotros miren miren suave suave ahí viene ahí está conmigo estaba aún otro down donde muéstreme hay dos en la tormenta la tormenta de allá de prisión ya los vi ya los vi mira este acá mira este acá otro muerto bueno estamos gente vamos 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 donde está donde está donde está hacia aquí hacia aquí hacia aquí aquí tiene que estar ahí están ahí están aquí están arriba בת donde está estas por aquí una gusta ¡Aaah! ¡Cabrón! ¿Dónde? ¡Abajo! ¡Ya te marqué! ¡Aquí, aquí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ya lo vi! ¡Muerto! ¡Ya ganamos! ¡Ganamos! 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 ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Viste! ¡Lo de la lupa! ¡Para que coja a este bicho y lo escupa! ¡Aaah! ¡Ea! 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 ¡Aaah! ¡Ea! 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 ¡E!? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otros en equipo! ¡Volver a jugar con el equipo! ¡Háganle! ¡Dale! ¡Dale, dale hermano! ¡Ya está bueno! ¡Para que risueña! ¡Pfff! qué esto. Con lo de la lupa lo llevo. Si yo David lo que usted me enseña con los reachinos. la risa y volver a jugar con el youtube no con lo de la lupa